Oye, qué tumbona más bonita. ¿Me dejas probarla? Por supuesto, Cristian. Vamos a probar a ver qué tal se está aquí. Qué cómoda. Uy, qué cómoda. La verdad es que si queréis disfrutar de un espléndido día como este, no tenéis más que haceros una tumbona como esta. Una tumbona muy fácil de hacer, de guardar y sobre todo muy práctica. Práctica como cualquiera de nuestros briconsejos. Que si queréis conocer no tenéis más que prestar atención a nuestro sumario. Hoy en Bricomanía vamos a hacer nada menos que una cómoda y atractiva tumbona. Una propuesta que responde al mejor espíritu. Construir un elemento práctico y a la vez decorativo. Si disponéis de jardín en casa, es probable que necesitéis construir un sendero. Hoy veréis lo fácil que resulta la colocación de unas losas sobre el césped que además de reforzar el suelo por el que pisamos, mejorará claramente la estética del jardín. A continuación cambiaremos un grifo tradicional del lavabo del cuarto de baño por uno de los modernos sistemas de grifería monomando. Y en último término transformaremos una mesa metálica de terraza o jardín pintándola con un esmalte especial que le dará un magnífico acabado brillante. Esta tumbona que vamos a hacer hoy está hecha de listones de roble. Podéis utilizar cualquier otro material, pero nosotros hemos utilizado el roble ya que es muy resistente tanto al peso como a los fenómenos de intemperie. También le hemos quitado los cantos con un cepillo para que tenga un tacto mucho más suave. Tiene dos bastidores, este que es el grande, fijaros, que están hechos igual que aquel programa del biombo. ¿Os acordáis? Pues bien, este bastidor, el grande y el pequeño, están hechos de la misma forma. El grande nos va a servir para el respaldo y para la pata adelante. El bastidor más pequeño será para apoyarnos y como pata trasera. Y por último vamos a hacer una U que también lleva el mismo sistema que el biombo que será la que permita el reclinar el asiento, el darle esa inclinación para que estemos sentados muchísimo más a gusto. También le hemos colocado una loneta que sea resistente al peso y la hemos colocado de una forma muy curiosa, fijaros. Hemos hecho un cosido que permita un agujero de unos 14 milímetros y en el interior hemos introducido un tubillón de 12 milímetros, fijaros. De esta forma podremos, siempre que esté estropeada o ajada la loneta, cambiarla o lavarla. Y ahora os voy a resumir qué materiales y herramientas vamos a necesitar para construir esta hamaca o tumbona. Necesitaremos 6 listones de madera de roble o en su defecto podemos utilizar otro tipo de madera que sea resistente. Nos harán falta también unos tornillos, unas tuercas y arandelas y tirafondos. Emplaste para madera y una espátula, barniz y una paletina, dos tubillones de 42 centímetros de largo y 14 milímetros de diámetro. Y tela de 120 centímetros por 50 centímetros y medio. Para hacer la tumbona utilizaremos la sierra de calar, papel de lija y un cepillo, un taladro, brocas de 10 y 6 milímetros de diámetro, un tope de broca y una punta de estrella. Ya tengo todas las maderas cortadas, ahora vamos a cepillar, vamos a quitar los cantos. Para ello he hecho una guía aquí, o me he puesto una guía de madera, voy a colocar aquí, fijaros, la madera y voy a utilizar este cepillo. Este es un cepillo de carpintero, fijaros que aquí tiene una cuchilla, entonces cuanto más saliente esté la cuchilla, al pasar encima de la madera, más vamos a desbastar, más vamos a cepillar. Ya veréis que sencillo es, ponéis aquí en una esquina y con cuidadito fijaros como va comiéndose el canto. Esto lo vamos a hacer en todas las piezas, hay unos cepillos profesionales mucho más grandes y mucho más exactos, pero con uno pequeñito de estos va a ser más que suficiente. Vamos allá, esto en los cuatro lados. Bueno, bueno, ya hemos suavizado los cantos, fijaros, si lo veis así de frente veréis que están los cantos suavizados, están redondeados. Bien, pues el siguiente paso ahora será hacer un corte aquí de forma redonda, tanto en los dos laterales del bastidor grande como en los dos laterales del bastidor pequeño y también los dos laterales de la U. Como os he dicho antes, ya tengo las marcas hechas, en este caso he utilizado esta pequeña flanera. Podéis utilizar también una moneda grande, entonces colocaréis ahí en la esquina y con un lápiz trazáis media circunferencia. Veréis, tanto en un extremo como en el otro. Bueno, voy a colocar la pieza, ahora tengo la sargenta. Voy a colocar aquí, así, y vamos a iniciar el corte. Bueno, vamos con otra pieza, la separamos y adelante. Ya he redondeado todas las piezas, ahora vamos a dar un lijado a toda esta parte, fijaros, toda la parte esta que hemos cortado, vamos a igualarla, vamos a dar un lijado, pero fuerte, con mucha energía. Vamos ahí. Y mientras yo lijo todas las piezas, vamos a escuchar un mi consejo. En el jardín hay zonas por las que pasamos a diario, que pisamos con frecuencia y lógicamente el césped es poco firme y resistente. Si colocamos unas losas, lograremos la resistencia necesaria, además de mejorar la estética del jardín. Por eso, hoy vamos a hacer un sendero con losas y espero que toméis buena nota. Vamos allá. En el mercado os vais a encontrar con una gama muy amplia de losas. Las hay de diferentes colores, con formas y diseños distintos y también de diferentes grosores. Para construir nuestro sendero, tendremos que empezar por presentar las losas sobre el césped, disponiéndolas del mismo modo en que queramos que quede configurado el sendero. Con una azada o pala, marcamos sobre el terreno el contorno de cada losa, ahondando la profundidad necesaria para que quede bien asentada. Retiramos la losa y arrancamos el recorte de césped, ayudados por una azada. Por último, volvemos a depositar las losas sobre el hueco que hemos realizado. Para asegurar una mejor adherencia al colocar las losas, podemos también aplicar un poco de cemento seco sobre el hueco realizado y después humedecer esta zona, así como la cara interna de la loseta. Trasladamos la losa al hueco y presionamos. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ya lo decía el poeta, pero camino también se puede hacer y no precisamente andando, sino trabajando un poquito. Ya habéis visto lo fácil que es, basta colocar unas losas a lo largo del césped. El siguiente paso va a ser hacer cuatro muescas, cuatro a un lado y cuatro al otro, aunque podéis hacer más o menos, eso ya es como vosotros queráis. Y en estas muescas apoyaremos el travesaño de la U que hemos hecho. Fijaros, así vamos a conseguir la inclinación que nosotros queramos en la tumbona. Ahora os voy a enseñar cómo he hecho las marcas. Aquí tengo ya un listón cortado y ya redondeado de 101 centímetros de largo. Y fijaros, muy importante es a la hora de hacer este corte que no sobrepaséis el centímetro y medio de altura, ya que si sobrepasáis ese centímetro va a perder rigidez la madera y se podría romper. Entonces con uno y medio será suficiente. Entonces, desde aquí hasta aquí, que son 15 centímetros, haremos una marca de uno y medio de altura. Luego, 3 y medio, que es el tamaño del travesaño, aquí haremos una marca en la punta y trazaremos un triangulito. Este será el primer corte. Desde aquí hasta el siguiente punto son 7 centímetros y aquí haremos la misma operación. Y así sucesivamente hasta completar las cuatro muescas. Vamos a empezar con el corte, pero antes voy a retirar la hamaca o tumbona. Vamos a dejarla aquí en un rinconcito y voy a colocar unos cartones para no dañar la madera. Y con la ayuda de una sargenta o mordaza, apretamos fuerte y vamos con el primer corte. Primero en recto y luego en diagonal. Este proceso lo repetiremos con el otro listón también. Fijaros, ya hemos hecho una muesca. Sencillo. Vamos con otra. Ya he hecho los ocho cortes, las ocho muescas. También he presentado los tres travesaños. Estos son de 43 centímetros cada uno. Ahora os voy a enseñar cómo unirlos a los listones largos. Fijaros. Sobre este travesaño, o mejor dicho, debajo, he colocado un calzo de 7 milímetros para que levante un poco y nos deje a la altura, vamos a decir, a la mitad. Si os fijáis en este otro lado, aquí he hecho una marca a 5 centímetros. En todos los lados hemos hecho siempre a 5 centímetros del borde. Y como el travesaño tiene 3 y medio, hemos hecho 3 y medio y luego hemos buscado dos puntos, dos centros, a un centímetro a cada lado, donde meteremos los dos tirafondos. Vamos a comenzar a colocarlo. Primero haré un agujero con una broca como esta de 3 milímetros. Vamos ahí. Ahí está. Ahora cambiamos la broca por una punta de estrella para atornillar. Vamos ahí. Abremos un poco. Y cerramos. Así. Vamos allá. Metemos el tirafondo. Apuntamos y con cuidadito, hasta que salga un poco la punta. Ahí, ¿veis? Ahora empujamos y tirafondamos. Así. Recordad que siempre que hagáis un agujero de guía, en este caso hemos utilizado una broca de 4 milímetros. La broca siempre tiene que ser un poco menor que el tirafondo que vais a introducir. También podéis introducir los tirafondos en vez de utilizando un taladro, podéis hacer con un destornillador de estrella como este, que es el apropiado para este tipo de tirafondos. Fijaros. Así. Y este proceso lo vamos a repetir en los otros tres lados. Ya unido el bastidor inferior, he puesto un travesaño en la parte de abajo y otros dos travesaños en la parte superior. Estos dos travesaños nos van a servir para introducir la lona en el interior, como es este caso, y luego mediante un tubillón que hará de tope, de esta forma no se soltará. El siguiente paso será hacer este bastidor que es más grande y la U. Pero, mientras los hago, vamos a escuchar un pre-consejo. Un mando para el agua caliente y otro para la fría. Es el grifo clásico de toda la vida, el grifo tradicional. Sin embargo, últimamente estamos viendo en el mercado un nuevo sistema de grifería. El sistema monomando, que como su propio nombre indica, consiste en un único mando con el que podemos graduar tanto la temperatura como la presión del agua. A continuación, os vamos a mostrar, a enseñar cómo sustituir o cambiar un viejo grifo por este nuevo sistema monomando. En materia de grifos monomandos vais a encontrar un variado surtido de ellos en tiendas especializadas o centros de bricolaje. Con un solo movimiento podréis determinar la presión y la temperatura a las que deseéis que salga el agua. Nosotros, hoy vamos a desmontar el viejo grifo del lavabo del cuarto de baño y lo sustituiremos por uno de estos grifos monomando. En primer lugar, quitamos el pie del lavabo y cerramos la llave de paso del agua. Según el modelo de grifería que tengáis, os encontraréis con dos tubos metálicos flexibles o fijos, como es nuestro caso. Aflocaremos las dos tuercas con llave fija o llave inglesa. Presionamos y juntamos los dos tubos para que puedan pasar por el agujero del lavabo. Es el momento ahora de instalar el nuevo modelo monomando. Como podéis observar, el bloque monomando está dotado en la parte inferior de dos tubos flexibles metálicos que se hayan provistos de sus correspondientes sistemas de empalme con los conductores de alimentación. Lo que haremos en primer lugar será introducir la arandela de goma por los dos tubos metálicos. Después, presentaremos el monomando sobre el lavabo asegurándonos de que esté bien centrado. Colocamos la segunda arandela de goma en la parte inferior. Ahora vendrá la arandela o pieza metálica de ajuste. Y después, esta otra pieza. Atornillaremos la tuerca con llave fija. Finalmente, para lograr una conexión firme y segura, apretamos las dos tuercas con una llave inglesa. Puede que al finalizar el trabajo os queden unos orificios en la encimera del lavabo del antiguo grifo. Los podréis ocultar con unas simples tapas que encontraréis en tiendas especializadas. Pues, ya veis, hemos actualizado nuestro lavabo en un momento. Con un poco de espíritu constructivo que tengáis, seguro que os sale perfecto. Ya he terminado de montar las tres piezas que van a configurar la tumbona. La pequeña, que es la que hemos hecho antes. La grande, que tiene una longitud de 123 centímetros. Esta pieza y la otra. Y los travesaños serán de 48 centímetros. También he construido la U. Serán dos piezas de 55 centímetros y un travesaño de 52 centímetros. Ahora os voy a enseñar cómo vamos a unir las piezas. Primero, uniremos la grande a la pequeña. Fijaros que una encaja dentro de la otra. Entonces, hará un efecto tijera. La uniremos por aquí, a 38 centímetros. A ver si la coloco bien. Será aquí. Entonces, hará este movimiento. Así. Este será el movimiento que hará la hamaca. Y la forma de unirlo va a ser sencillísima. Colocamos las dos piezas, como os he dicho, que encajan ahí entre las dos. Y ahora, con un taladro y una broca de 6 milímetros, vamos a atravesar las dos barras, tanto del grande como del pequeño. Ponemos aquí, y que esté bien horizontal. Ya he perforado los dos listones. Fijaros, ya están perforados. Ahora voy a cambiar de broca. Voy a sustituir esta broca de 6 milímetros por una broca de 10 milímetros con un tope. Le he puesto un tope porque vamos a hacer un avellanao. Y ese avellanao tiene que ser un poco más profundo que esta tuerca. El avellanao lo haremos siempre en la cara interior del bastidor pequeño. Lo haremos así. Fijaros. Bien recto. Ahí está. Y ahora colocamos la tuerca ahí en la mitad. Le damos un martillazo para que quede embutida. Ahora lo centramos y cojo dos arandelas. Fijaros. Y las voy a colocar entre un listón y el otro. Así cuando giren dejarán siempre un poco de espacio y las dos maderas no se rozarán. Lo metemos aquí. Ahí está. Levantamos un poco y colocamos una y dos. Ajustamos. Y ahora a ver si hay suerte. Y luego a la primera. Ahí está. Ya está. Y ahora con un destornillador vamos a apretar. Así. Apretamos fuerte. Y una vez fuertemente unido repetimos la operación en el lado contrario. Ya están unidos los dos bastidores, el pequeño y el grande. Fijaros en el juego de tijera. Solo me resta colocarle la U. La U la vamos a colocar a 43 centímetros del borde de esta forma. La atornillaremos, por supuesto, de igual forma que como hemos unido los dos bastidores. Colocaremos aquí y será la que haga el juego y nos dé la inclinación de nuestra tumbona. Y después lo barnizaremos. Pero mientras hacemos esas operaciones vamos a escuchar un briconsejo. Uno de los peores enemigos de las superficies de hierro es el óxido, la oxidación. Pero si además esta superficie se encuentra en el exterior, sometida a las inclemencias meteorológicas, el problema se agudiza. Por eso hoy os proponemos o os sugerimos que acondicionéis, por ejemplo, una mesa de hierro para la terraza o el jardín como esta, protegiéndola con el producto adecuado. Vamos allá. Al tratarse de una mesa para exterior, se encuentra sometida a las inclemencias meteorológicas. Debemos, por tanto, elegir un producto que la proteja contra la oxidación. Antes de comenzar a trabajar, debemos asegurarnos de que el elemento a pintar esté desengrasado, limpio y seco. Si la pintura antigua está en condiciones óptimas, lijáis suavemente. Si por lo contrario se encuentra mal estado, cuarteada, agritada o con manchas de óxido, pasaréis un cepillo de púas y después una liza fuerte. Pese a que tradicionalmente se ha empleado el miño como preparación del hierro antes de recibir la pintura, con este tipo de esmaltes no es necesario. Como podéis observar, se trata de una pintura de aspecto cremoso, tixotrópico, de manera que no botea ni precisa dilución. Tampoco tenemos que agitar ni remover. Para su aplicación emplearemos una brocha. A medida que vayáis pintando la superficie, os daréis cuenta de que tiene muy poco color, es fácil de aplicar y presenta un elevado brillo. Pues nada, que ya hemos protegido nuestra mesa contra viento y marea y, lo más importante, contra el óxido. Además, le hemos dado un acabado brillante que la hace mucho más adactiva a la vista de cualquiera. Ya he colocado la U, que es la que nos va a permitir declinar la tumbona a nuestro gusto. También he emplastecido los agujeros de los tirafondos y le he dado dos capas de barniz acrílico. Ahora voy a colocarle la loneta para darle ya el último acabado. Vamos a introducirla aquí en esta ranura de medio centímetro, que hemos dejado entre los dos travesaños. Y voy a colocar un tubillón de 14 milímetros en el interior. Así, siempre que este agujero sea más grande que el tubillón, para que trabajemos con holgura. Ya está a un lado y en la parte superior haremos exactamente lo mismo. Qué bonita está quedando esta tumbona, o algunos le llaman hamaca también. Así, vamos a colocarla. Y la verdad es que estoy pensando en regalarla a mi madre, porque le va a encantar ahora que se acerca el verano. Fijaros qué bonita. Ahora os voy a resumir los pasos más importantes que hemos dado para hacer esta preciosa tumbona. Lo primero que tenemos que hacer es biselar los cantos de todos los listones. Con la sierra de calar, redondeamos las puntas de los listones y los lijamos. Presentamos los bastidores de la tumbona y taladramos los puntos donde los uniremos. Montamos cada bastidor por separado y después unimos todos los bastidores entre sí, configurando de este modo la tumbona. Una vez barnizada, colocamos la tela. Pues nada, ya hemos acabado nuestra tumbona. Y lo cierto es que ha quedado estupenda. Así que si en casa estáis pensando en haceros una, ya habéis visto lo sencillo que es. En vuestras manos está siempre el elegir una tela u otra o un tipo distinto de madera para hacer la estructura. Podéis hacer una tumbona como más os apetezca. Todo depende del espíritu constructivo que tengáis. ¡Gracias!